Oye, esto es pa' todo el envidioso, pa' todo el mal hablado, pa' todos esos giles que me quieren ver mal, yeah, yeah, dímelo a Redolio, de la calle a la cabina y que fue, ja, dice, dice, buen cosa. Hoy salimos pa' la calle, de los giles ando burlao, y me quieren ver caer, no los perquis mal hablao, siempre ando con los mismos, los que nunca se han doblao, los que las buenas y malas, conmigo se han paqueao. Y en la noche a Dios le pido, que en la calle me proteja, que nunca me pase nada, pa' que no sufran mis viejas, que son pocos los amigos, mi país siempre me aconseja, que desaparecen todos, cuando no están, no los rejas. Buena vida, mala fama, los dementes, los hiendas, buscando drama, todos los días recuerdo consejos a mi mamá, y me desveló pensando en mi cama. Recuerdo cuando era cabro chico, siempre soñé con hacerme rico, yo nunca fui un ángel, eso yo lo admito, y si un día me muero, ya todo está escrito. Me quieren ver mal, los giles, me quieren ver mal, y no lo van a lograr. Me quieren ver mal, los giles, me quieren ver mal, pero eso no va a pasar. Y en la noche a Dios le pido, que en la calle me proteja, que nunca me pase nada, pa' que no sufran mis viejas, que son pocos los amigos, mi país siempre me aconseja, que desaparecen todos, cuando no están, no los rejas. Purchase your tracks today. Yo ni sé quién eres tú, pa' todas estas larvas tengo el full. Nadie sabe lo que soy, pero un día grande seré. ¿Cómo dices? Hoy salimos pa' la calle, de los giles ando burlao, y me quieren ver caer, no lo perca y mal hablao. Siempre ando con los mismos, los que nunca se han doblao, los que las buenas y malas, conmigo se han paqueao. Me quieren ver mal, los giles, me quieren ver mal, y no lo van a lograr. Me quieren ver mal, los giles, me quieren ver mal, pero eso no va a pasar. Oye, cuídame Dios mío, tú sabes que yo soy medio loco, que siempre ando metido el lío. Sé que me escuchas en las noches cuando te pido, cuídame del falso amigo, y de toda maldad, me permitan que nada malo me pase. Purchase your tracks today. ¡Suscríbete al canal!